Un día histórico para San Juan de Miraflores. La alcaldesa distrital Delia Castro y el director general de la Corporación EWON llevaron a cabo la firma de convenio entre la Municipalidad de San Juan de Miraflores y la Corporación EWON para la construcción de una importante obra, la construcción del puente peatonal Avenida Los Lirios, cuadra 3, ampliación a tres carriles y pavimentación de la Avenida Los Lirios y mejoramiento de la seguridad del conjunto habitacional FONAVI, la Municipalidad de San Juan de Miraflores y la empresa privada, trabajando juntos, construyendo modernidad en el distrito. Municipalidad de San Juan de Miraflores. Delia Castro, alcaldesa. Juntos hagamos historia.